Hoy hablaremos con Carlos Fernando Chamorro, director de Esta Noche y Confidencial, sobre el apoyo del gobierno de Ecuador a la prensa independiente nicaragüense y a las víctimas de la represión de la dictadura, a propósito del encuentro que sostuvo este martes en Quito con el presidente Lenín Moreno. Entrevistaremos al doctor José Luis Borges, presidente de la Unidad Médica Nicaragüense, agrupación que protestó este fin de semana pasado a pesar del fuerte despliegue policial, demandando el cese de la represión contra el gremio médico. Les presentaremos las reacciones de los consumidores ante el aumento de los precios de varios artículos de consumo básico, producto de la decisión del gobierno de eliminar las exoneraciones fiscales a 16 productos. Y a continuación tendremos el análisis del doctor Julio Francisco Báez, experto en temas tributarios. Al final del programa les presentaremos la crítica de cine en pantalla con Juan Carlos Sampié y la caricatura animada y comentada por PX Molina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!